En los últimos años se observa a nivel mundial un excepcional crecimiento en la demanda de materias primas. En el caso particular de minería del cobre, se proyecta un aumento de su producción que considera cuantiosas inversiones en los próximos 10 años, la cual se manifestará en importantes proyectos de ingeniería y construcción. Nuestra oferta de valor es que los proyectos mejoren su planificación, con tal de reducir sus pérdidas y mejorar sus plazos. En el caso de proyectos de ampliación o de remodelación de obras industriales, es común encontrar diferencias entre los planos as-built y la realidad de las obras existentes. Esto hace que normalmente los ingenieros deban proyectar modificaciones utilizando información obsoleta o desactualizada. En estructuras es común que se vean expuestas a sobrecargas, situaciones climáticas extremas o eventos sísmicos y severidad operacional. Es complejo identificar el desgaste o su deformación, lo que pone en riesgo su estabilidad estructural. Estas son algunas de las problemáticas que en Reestudio ya hemos dado solución mediante el manejo experto de tecnologías de información 3D. Unas build 3D, desarrollado mediante tecnologías Point Cloud, permite apoyar procesos de ingeniería básica y de detalles con incomparable precisión. Los proyectos de rehabilitación arquitectónica diseñados con ortoimágenes y planimetría Point Cloud han mejorado la calidad y la manera de trabajar de importantes oficinas de arquitectura. En proyectos de minería subterránea y túneles, somos capaces de identificar desviaciones durante el avance de las excavaciones. Mediante un monitoreo periódico, conocemos el comportamiento milimétrico de las instalaciones en riesgo estructural. Y en base a modelos Point Cloud 3D de estructuras existentes, la elaboración precisa de planos de fabricación ya no es un problema. A través de un modelo de centro de servicios globales, se trabaja con mandantes y contratistas de proyectos de minería, energía y obras civiles, ubicados en diversos lugares. Con base en Santiago de Chile, ReStudio centraliza el procesamiento de la información Point Cloud, enviada remotamente mediante aliados estratégicos. De este modo, se agrega valor a los proyectos a través de la gestión de información dimensional de precisión. En el caso AsBuilds, se logra reducir importantes pérdidas y disminuir plazos hasta en un 20%. La clave está en el know-how e infraestructura tecnológica configurada para la gestión y procesamientos de altos volúmenes de información Point Cloud 3D, así como también el desarrollo de soluciones que agregan el máximo valor a nuestros clientes. Mediante el desarrollo de un sistema web, se gestiona la información Point Cloud. En base a este valioso catastro digital de los proyectos asistidos, es posible brindar soporte para la mantención y monitoreo de las obras. Siguiendo una de las mega tendencias ligadas a la deslocalización de los servicios, el estudio de levantamientos digitales ha desarrollado una oferta de soluciones tecnológicas con alto potencial de exportación. En el caso de la minería, más del 50% de la inversión mundial se concentrará entre Chile y Perú. Y solo en el caso de Chile, los servicios de ingeniería representarán una demanda por 4.000 millones de dólares en los próximos 10 años y solo nos encontramos con un competidor. De 4 millones de dólares cotizados a la fecha, nos hemos enfrentado solo en un 10% de los casos. Es por eso que nos sentimos navegando en un océano de oportunidades y de muy baja competencia. El principal factor diferenciador está en su equipo humano, conformado por profesionales jóvenes con la capacidad de sumar colaboradores de primera línea. El equipo ejecutivo está liderado por su gestor ISEO. Cuenta con 7 años de experiencia en el gerenciamiento de proyectos tecnológicos. El encargado de la producción es socio, máster en arquitectura digital. El responsable de la comercialización es ingeniero civil industrial, con amplia experiencia en evaluación y dirección de negocios. El equipo profesional, técnico y de apoyo cuenta con seis integrantes de planta, además de un staff profesional senior que da la flexibilidad para enfrentar proyectos de diversa dimensión. Todos los integrantes han sido seleccionados rigurosamente por sus competencias, experiencia, actitud y compromiso de largo plazo con la compañía. Luego de un reciente spin-off, reestudio levantamientos digitales, cursa su primer año de operación. Hasta la fecha, los principales hitos cumplidos han sido la adquisición y configuración de equipamiento e infraestructura tecnológica, el desarrollo de seis soluciones Point Cloud, la capacitación del personal técnico, la activación de cinco acuerdos comerciales, el cierre de los primeros 20 contratos por un total de 300.000 dólares, el desarrollo de una cartera de 15 clientes, la exportación de servicios al mercado suizo, la implementación de la norma ISO 9001, y finalmente, la entrega satisfactoria del total de los encargos realizados. La siguiente etapa considera el escalamiento comercial y operacional de la compañía, a través de una campaña de marketing con publicaciones y participación en ferias de minería, en coordinación con el aumento de la capacidad productiva. Para el financiamiento de estas actividades, se emitirán nuevas acciones. Esta medida tiene también por objetivo sumar al equipo directivo un inversionista con redes e inteligencia de negocio. Con esto, Reestudio Levantamientos Digitales se compromete a cerrar el año 2012 con ventas acumuladas sobre 500.000 dólares y conservar su tendencia de crecimiento en los próximos cinco años. Reestudio. Levantamientos digitales.